Muy buenas tardes mi gente, esto es Mi Puerto Rican Bio en la calle, mi nombre es Eric, creador de Week Media Puerto Rico y hoy andamos en el pueblo de Aguadas junto a Kenel Urosa de Puerto Rico en Vitral. Kenel, ¿cómo la estás pasando en el día de hoy? Cuéntame. Pues la he estado pasando súper, Eric, de verdad, yo no esperaba que viniera tanta gente. Estamos bien emocionados, también estamos celebrando lo que es nuestro tercer aniversario, que es una celebración doble y de verdad está súper, súper, súper bien hasta ahora, me la estoy pasando demasiado bien. Tengo que he entendido que en esta trayectoria de Puerto Rico en Vitral, este es su primer establecimiento físico para poder atender a todos esos fans que lo llevan siguiendo. Explícame un poquito acerca de este proyecto, porque yo estoy seguro que toda la gente que nos están viendo quieren enterarse, cuéntame. Pues Puerto Rico en Vitral es un concepto que comenzó en verano de 2019. Comenzamos con lo que son los stickers de los pueblos de Puerto Rico. Dariel me presenta esta idea de su pueblo, que es Aguas Buenas. Y entonces yo le digo, Dariel, de verdad, esto es algo que tiene partida porque es algo que nos representa como puertorriqueños. Y nos sumamos por ahí, la gente aceptó mucho lo que son los pueblos de Puerto Rico, ya que no es algo que se ve mucho. Y es algo que nos sentimos muy orgullosos de ser puertorriqueños. Por eso que estamos haciendo este proyecto, para representar lo que es nuestra cultura, nuestra historia y el arte boricua. Tengo entendido que Dariel es el otro colaborador que forma parte de este hermoso proyecto. Me encanta lo que están haciendo para poder presentarle al mundo entero la belleza de cada pueblo individualmente. Todos los pueblos son importantes porque esto es un conjunto de los 78 pueblos que forman nuestra maravillosa isla de Puerto Rico. Cada pueblo de Puerto Rico tiene su belleza, tiene sus encantos y es algo que uno se tiene sentido orgulloso de eso. Yo soy de Guánica, me mudé para Guada y yo siempre cargo a Guánica, donde quiera que yo voy. Que de verdad me siento orgulloso de donde soy y eso es lo que queremos llevarle al público que tenemos presente y al público nuevo que quiera integrarse a Puerto Rico en Mitral, que se sientan orgullosos de donde son. Me encanta, Kenneth. Y cuéntame, ¿dónde podría cada una de las personas que nos están viendo aquí en las redes sociales conseguir a Puerto Rico en Mitral? Ahora tenemos nuestro nuevo establecimiento en nuestra Plaza del Mercado León Nieves. Nos puedes encontrar aquí en el pueblo de Guada, como les dije, en la Plaza del Mercado León Nieves. Hablimos de martes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Excelente. Muchas gracias, Kenneth, por el privilegio de formar parte de este segmento de Mi Puerto Rico en Valle en la calle. Mi nombre es Eric Trinidad de Wink Media Puerto Rico. Que tengan un excelente día. Bendiciones.